Tiktoker es confundida con Billie Eilish en pleno concierto Grandes personalidades de la música pisaron tierras aztecas este fin de semana Y es que tras llevarse a cabo los festivales Pal Norte y Ceremonia Algunos artistas aprovecharon para ofrecer conciertos de manera individual Entre estos está Billie Eilish Quien tras un aguacero que se desató en la Ciudad de México Tuvo que posponer su concierto para el día siguiente Y fue el 30 de marzo cuando la compositora de 21 años ofreció su concierto en el Foro Sol Y a pesar de que ya pasaron varios días del show Hay un tema que está cobrando relevancia Y es que previo a la presentación del artista Fans se dieron a la tarea de interceptar cada camioneta suburban que aparecía en el Foro Sol Esto con la intención de poder estar cerca del artista Y bajo esta razón una tiktoker fue confundida con la cantante O eso es lo que ella asegura A continuación te contamos todos los detalles de este chismecito Pero antes de comenzar no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Donde podrías ganar muchas sorpresas También visítanos en nuestra página web exafm.com Donde encontrarás esta y muchas más notas Ahora sí, arrancamos Ana Paula, la protagonista de esta historia Fue confundida con la intérprete de Bad Guy Y así lo publicó en su cuenta de TikTok Clip en el que se aprecia como fans de la cantante estadounidense la graban y hasta le piden fotos Sin siquiera notar que no se trataba de ella Oigan qué pedo La gente de allá cree que soy Billie Eilish Dice la joven que en ningún momento se quita los lentes de sol que lleva puestos pese a que es de noche Ante esto es la propia Ana Paula quien los incita a seguir gritando Además de que hubo un afortunado que se tomó una foto con ella La TikToker fue recibida por gritos en todas las personas que realmente creyeron que se trataba de la compositora nacida en Los Ángeles Inclusive un hombre se acercó para tomarse una foto con ella Tras esto, Castel regresó entre risas a la camioneta Misma que abordó para salir del recinto Incluso hasta sacó las manos para poder convivir con los fans El video ya supera los 3 millones de reproducciones Generó todo tipo de comentario entre estos Quienes tuvieron la oportunidad de ser parte de la equivocación Una chava de mi insta te subió a su historia Mi mamá te grabó pensando que eras Billie No te pases, yo me tropecé por correr hasta donde estabas Y como que no eras Yo gritándote como loco Son comentarios que se leen en la publicación ¿Qué opinas? Cuéntanos a través de los comentarios Y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com Y descarga nuestra app exafm Ahí encontrarás muchos más chismecitos Y las mejores actualizaciones de la farándula Nos vemos hasta la próxima Y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!